Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Cuauhtémoc y el día de hoy les traigo una recomendación nueva, un libro imprescindible para leerlo y para poder empoderarte en diferentes áreas y alcanzar lo que desees. Este libro yo me acuerdo que lo leí cuando tendría 14 años, 15 años y desde entonces marcó, te lo digo de verdad, marcó mi vida. Es un libro imprescindible que tienes que leer si te encanta el rollo del emprendimiento, si quieres alcanzar una libertad financiera, si quieres crecer mentalmente, es este libro que tienes que leer. Se llama Piense y hágase rico, Napoleón Gil, el autor. Es una obra que realmente te va a arrastrar hacia el triunfo, es una obra que te va a empujar al buen manejo de tu mente para adquirir lo que quieras en tu vida. Está basado en la historia de muchos personajes a nivel real que tuvo la fortuna de entrevistar y de trabajar frente a frente a Napoleón Gil con ellos y además es un libro que habla del empoderamiento material, la riqueza, lo que es el dinero, la parte económica en su mayoría. ¿Por qué? Bueno, es un libro que encontrarás diseñado para ti que te gustaría alcanzar libertad financiera y descubrirás que a través del poder del pensamiento y a través de ciertas herramientas como la fe, como el deseo, etcétera, puedes atraer lo que quieras a tu vida. En este libro encontrarás temas como los pensamientos, cómo manejarlos, cómo poder atraer cosas a través de tus pensamientos, cómo empezar a utilizar un pensamiento positivo o cómo quitar un negativo y transformarlo en positivo con el fin de atraer lo que tú deseas en ese momento. Viene un tema como el manejo del buen deseo, los deseos que tú tienes, no siempre es nada más, no basta con decir, ay me gustaría tener esto, me gustaría tener este otro, no. El deseo lo tienes que sentir aquí adentro como nunca, hirviente, para que puedas convertirlo en realidad. Está la fe, que es clave, la visualización, la fe, el saber que vas a traer cosas importantes de tu vida y creértelas aunque no las tengas todavía. Se ven temas como la autosugestión, el conocimiento especializado que para mí es clave, evidentemente uno de los pasos para la riqueza menciona a Napoleón Gil, de hecho es el cuarto paso. Está la imaginación que casi nadie, casi nadie hoy en día utiliza para atraer riqueza y sin embargo grandes personajes en la historia de la humanidad que se hicieron millonarios utilizaron la imaginación como uno de sus factores claves para atraer la riqueza. Está la planificación organizada, obviamente tenemos que planificar correctamente antes de atraer y de poder empoderarnos en la parte de la riqueza. La decisión, perseverancia, el trabajo en equipo que es importantísimo al momento de crecer una empresa. El misterio de la transmutación del sexo, aquí te platica por qué es importante que tengas esta parte cubierta de una forma óptima para atraer también tu riqueza. Y evidentemente el subconsciente, el cerebro, el sexto sentido, etcétera. Temas imprescindibles. Vas a encontrar aquí muchos temas más. Yo te pido que tengas a la mano un marcatextos y que subrayes todo lo que a ti te pueda empoderar, todo lo que a ti te pueda mover interiormente y exteriormente, que lo subrayes, que lo subrayes como lo tengo yo aquí subrayado para que posteriormente los puedas tener a la mano y puedas releer todo lo que subrayes de este libro. Piensa y hágase rico, es un bestseller que vale la pena si nunca lo has leído, que lo adquieras, no que lo pidas prestado, no que lo bajes de internet, no. Ve y compra el libro, ponlo en tu biblioteca de imprescindibles y por favor, releelo cada que puedas. Hay que releerlo cada que se pueda, leerlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que puedas adquirir todas las herramientas que aquí vienen, aplicarlas y evidentemente te garantizo dos cosas. Una, después de este libro vas a alcanzar una actitud mental distinta a la que tenías antes de leerlo. Y dos, si tú aplicas todas las técnicas que viene en este libro y que nos describe el autor Napoleón Gil, evidentemente te auguro un mayor éxito en la parte económica. Así que por favor, piense y hágase rico. La obra que hoy recomiendo, la obra de este día, te la recomiendo. Ve a tu librería, adquiérelo. Es uno de los imprescindibles que recomiendo y que lo tengo en mi librero de imprescindibles. Hasta la próxima, les dejo mis redes sociales para que me sigan aquí en mis canales, en mi canal de YouTube, voy a estar subiendo posteriormente más recomendaciones. También les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram para que estén al pendiente, mi página de internet y evidentemente les pido y les invito que si no leen, se den la oportunidad de comenzar a leer a través de este tipo de libros. Les dejo todo, todo, toda mi buena vibra y mi recomendación de la semana fue Napoleón Gil, piense y hágase rico. Hasta la próxima. ¡Gracias!